Llegó el Pizza Master y esto es todo lo que tienes que saber. El concurso creado por el influencer gastronómico Tulio Zuluaga tendrá participantes en 17 ciudades de Colombia y por supuesto Medellín es una de ellas. Durante esta semana tienes la posibilidad de probar pizzas de 30 centímetros por un valor de 20 mil pesos y obvio podrás votar por las mejores a través de la app Tulio Recomienda para determinar el ganador. Esto ayudará a darle más reconocimiento a esos lugares que tienen grandes propuestas gastronómicas. Este es el tercer año que estamos participando en el Pizza Master. Hemos vendido más de 350 pizzas al día en cada sede, en la de La Estrella y en esta del Poblado. Pizza Salta y Boca. Pues la verdad fue un proceso bastante complicado, estuvimos más o menos unos 6 meses haciendo pizzas, yo creo que hicimos por ahí unas 50 recetas y la verdad que ninguna me gustaba. Me acordé de mi mamá porque un día le pregunté a mi mamá, como oye mami, ¿qué puedo hacer de pizza? Ella me dijo, ay no, es que a mí me gusta mucho la de ciguelas con tocineta. Entonces como que dije, bueno, pues voy a intentar, ¿qué pasa con el brochito y la ciguela? Y pues me gustó. En la página oficial puedes ver todos los participantes que hay por zonas, conocer la propuesta y dónde están ubicados exactamente. Ya sabes, tienes hasta el 8 de septiembre para disfrutar de estas delicias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.